Cositas que tenemos para hoy. Hay una que, de hecho, lo habíamos visto para la semana anterior, pero se nos quedó fuera. Y es algo interesante, ¿no, Héctor? El sistema, este scout de NASA de defensa planetaria, ¿no? Que hizo una predicción exitosa de un impacto pequeñito, pero que está ahí. Sí, básicamente hay un survey, o sea, un programa de cartografiado estelar, o sea, celeste, que se llama Catalina Sky Survey, que lo que hace es sacar fotografías del cielo nocturno precisamente para detectar y estudiar objetos, o sea, cuerpos menores del sistema solar, asteroides, cometas, etc. Entonces, parece que el día 19 de noviembre detectó un cuerpo que se estaba moviendo. Entonces, eso está tan automatizado que los datos... El 18 me parece a mí. 18, pero es que un horario. Claro. Claro. Ah, no, claro. ¿Se impactó el 19? Bueno, el caso es que se detectó por el... Estaban sacando fotografías y esto manda automáticamente los datos de los objetos que va detectando al Minor Planet Center, o sea, el centro de planetas menores, que es donde tú detectas en tus fotografías astronómicas un cuerpo que se mueve y manda las coordenadas a esa página, que tiene un... Hay que mandarles de una forma concreta para que automáticamente pueda procesar los datos. Entonces... Es que, perdón, el Minor Planet Center, para la gente que no lo sepa, es donde se lleva todo el catálogo de toda la basurilla que hay en el sistema solar. Sí, sí. Se registra ahí y es la base de datos, digamos, oficial de toda la humanidad, donde se guardan toda la información de asteroides, cometas... Porque Minor Planet no son planetas enanos, ojo. Claro, es que esto es de temas históricos. Sí. Cuando los asteroides no se sabían si eran planetas o no, entonces dijeron planetas menores y se quedó el nombre ahí. El caso es que si se manda con el formato correcto, esto puede automáticamente empezar a calcular la órbita. Entonces el programa Scout de la NASA es un programa que pilla los datos del Minor Planet Center y hace los cálculos orbitales. Para ver si puede haber algún impacto y tal. Entonces, le sale de repente que este objeto que acaban de descubrir, a los 7 minutos del descubrimiento, automáticamente ya tenía un cálculo que dice, uy, parece que hay 25% de probabilidades de que colisiona con la Tierra. Es un objeto muy pequeñito. Se estima como un metro de diámetro. Pero claro, esto hace que manden avisos enseguida. La gente que está observando, tanto en observatorios profesionales como gente de aficionado, muchos tienen abierta la página del Minor Planet Center. Porque se puede buscar, o sea, puedes tener avisos de, uy, acabo de descubrir esto, necesitamos más observaciones. Entonces la gente que tenga tiempo en ese momento, esa noche, apunta al telescopio, hace las observaciones y manda los datos de las coordenadas donde se ha medido en sus fotos. Entonces, empezaron a recopilar observaciones así, lo pusieron también en Twitter, empezaron, claro, hay una cosa que se llama el Astronomers Telegram, que es una especie de telegrama, o sea, en cuanto hay, nos interesa que se observe esto porque ha habido una supernova o ha habido algo así rápido. Queremos que la gente apunte los telescopios a esto porque es interesante. Entonces, así, empezaron a pillar observaciones y ya confirmaron que sí, 100% de probabilidad de colisionar en la Tierra sobre Ontario, sobre el lago Ontario. Entonces, con más de dos horas, o sea, se detectó creo que unas tres horas y pico antes del impacto. Cuando faltaban todavía algo más de dos horas, ya tenían la confirmación de dónde iba a impactar. Entonces ya mandaron aviso, en plan, si hay alguien por la zona, mirad al cielo, apuntad cámaras, que puede que por esta zona se desintegre la atmósfera. Y sacaré paraguas. El paraguas, a ver. El paraguas de hierro. No, paraguas normal, pero podrían caer piedrecitas. Entonces, es un objeto de un metro, se desintegra la atmósfera, pero pedacitos de estroides sí que caerán. Entonces, cuando faltaban ya apenas dos horas para el impacto, ya estaba Twitter. Vamos, yo lo vi porque me acosté tarde ese día. Empecé a ver mensajes de la gente. Va a impactar en Ontario, tal. Todo el mundo revolucionado. Si tenéis cámaras de seguridad, asegurad luego de comprobar si lo han pillado. Poned cámaras a hacer fotos del cielo, porque se sabía la zona más o menos. O sea, el punto exacto en el que quería dependerá del relacionamiento con la atmósfera. Entonces, sí, esto, a pesar de que este objeto era de solo un metro, que no suponía una amenaza, sirve para poner a prueba todo el automatismo que hay y todos los protocolos y procedimientos por si se descubre algo más grande. Que imagínate que, vale, se detectó a tres horas y pico del impacto porque era tan pequeño que se ve muy poco brillante. Pero, ¿y si hubiera sido mucho más oscuro y más grande? Pues se hubiera visto con el mismo brillo que este de un metro, pero sería un objeto más grande que de un metro. Entonces, aquí está el tema. O sea, siempre hay que poner a prueba los sistemas que tenemos de defensa planetaria, que se llama. Entonces, sirvió como ensayo de cómo de rápidos voy a detectar y ya estamos, vamos, en tres horas y pico antes del impacto. O sea, en una hora o menos de una hora ya se sabía dónde iba a impactar. Yo creo que se consiguieron, al final, no sé si cuarenta y pico observaciones. A ver, lo ponía aquí. O sesenta y pico. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis observaciones de varios observatorios, incluso gente aficionada. Claro, es que eso que iba a decir, un astrofotógrafo aficionado, eso es el sueño de cualquiera, que te avisen. Oye, que viene. Sí, sí, sí. Si tienes una CCD y el programa de astronometría y todo preparado. O sea, esto hay que tenerlo con antelación, ¿vale? O sea, ya había que tener un script. Preparas todo, preparas el NINA, preparas a cámara, todo. Claro. Entonces, si lo tienes todo preparado para enseguida poder mandar el mail con el formato correcto, pues no tendrá que revisar a una persona y tomar los datos, sino que ya la máquina lo interpretará correctamente y se unirá ese dato tuyo a los cálculos orbitales. ¡Qué maravilla! Seguro que estas inteligencias artificiales te pueden coger los datos en el formato que tú los mandes y ponérselos en el que necesite JPL. Claro. Si están bien entrenadas. Pero de momento hay que ponerlo en el formato correcto. Entonces, sí, eso, vamos, en unos minutos se pudo llamar a la gente para que apuntase a telescopio, se pudieron recopilar, pues que 46 observaciones en tan poco tiempo. Y nada, se predijo todo correcto. Y ahora, supongo que hará alguna campaña de a ver si pueden ir por la zona y buscar trocitos que hayan caído. Porque a lo largo de la costa del lago Ontario es por donde se desintegró. Así que, nada, un éxito. Creo que es, no sé si el sexto que se detecta antes de impactar. ¿El quinto o el sexto? O sea, que hay una parte que decían no sé si había sido cinco antes que este o que este era el quinto. Sí, por ahí de ese orden. Algo así. El primero fue en 2008, que fue muy sonado, porque fue la primera vez que se detectó un asteroide que iba a impactar contra la Tierra. Y era muy pequeño, ¿no? Pero impactó en Sudán y luego se vio en los satélites meteorológicos se veía un puntito de térmico donde había impactado y luego se hizo una campaña para buscar en el desierto fragmentos y se encontraron algunos. Entonces, creo que era muy bien para estudiar estos objetos. Pero también eso, ensayos para cuando venga algo grande tener todo preparado y ver que todo funciona. Relacionado con esto, pues añadí una cosa extra que es que la misión Neo Surveyor que es un telescopio infrarrojo que se pondría en el punto de la gran L1 entre la Tierra y el Sol por fin han anunciado que lo van a financiar. Es una misión que se lleva planteando yo creo que escribí un con lo de Chelyabinsk en 2013 ya hacía años que estaba planteándose poner un telescopio de ese tipo en el espacio. ¿Por qué? Porque tenemos este objeto que se detectó poco antes del impacto claro, venía del lado nocturno. Si hubiera venido del lado en diurno no se hubiera visto porque de día no puedes poner el telescopio a mirar al cielo. Entonces, todos los que vengan no desde el lado externo de la órbita terrestre sino del lado interno hace falta verlos desde un telescopio que esté más cerca del Sol que la Tierra. Y sobre todo para convencer el efecto este de que a ver si es más oscuro y más grande o más brillante y más pequeño ese telescopio será un telescopio en infrarrojos que en infrarrojo sí que depende más del tamaño del asteroide cuánto brille. Invisible depende de lo que refleja la superficie en cuanto a luz normal mientras que en infrarrojo depende más de la temperatura que tiene el asteroide y se ve la cantidad de luz que recibes del asteroide se ve menos afectada por el albedo es más emisión por su propia temperatura. Entonces, cuando es más grande vas a ver más luz. Así que, claro, un telescopio de infrarrojo que esté más cerca del Sol que la Tierra es lo ideal porque puedes ponerlo no solo aumentando hacia afuera hacia la Tierra sino que puede apuntar este tiene un escudo solar de forma que puede apuntar hasta 45 grados del Sol en vez de estar como en el JWST que tan cerca del Sol imposible. Entonces, buena parte de la órbita de la Tierra la puedes cubrir desde el interior del sistema solar. Entonces, muchos de estos asteroides que van a pasar cerca de la Tierra van a incluso impactar pero por estar un poco más interno no lo vemos ahora desde el espacio sí que se va a poder. Y claro, a pesar de ser algo tan importante para prevenir impactos pues hasta ahora parece que no han tomado la decisión definitiva. Entonces, se supone que si todo va bien en 2028 lo lanzarán. Lo de Neo Surveyor es porque Neo en la jerga habitual de este campo es objeto cercano a la Tierra es Near Earth Object y son los peligrosos evidentemente para nosotros. hubo por cierto bastante revuelo por aquí en Canarias por un impacto la semana pasada ¿no? Es cierto, es cierto que no se comentó. No está claro el asunto pero sí lo registraron incluso las estaciones sísmicas que sí que hubo un gran impacto cerca al parecer cerca de la isla de Gran Canaria y la gente escuchó el boom sónico se supone es que realmente no hay mucha información por suerte no le cayó a nadie encima entonces sabríamos más pero casi mejor saber menos. ¿Había alguna imagen artística ilustrando las noticias que bueno era como un meteorito del tamaño de las Islas Canarias enteras? Chiculú básicamente. Pero sí las sensaciones sísmicas detectaron una señal que no era de terremoto o sea se puede identificar que es una onda de choque acústica del aire entonces empezaron a ver si alguien tiene o sea igual mismos casos si alguien tiene vídeo de cámara de seguridad que haya registrado algo pues revisadlo por si acaso en alguno se ve un meteorito.